Bueno, hoy teníamos la suelta de libros por el Día del Libro y bueno, fue todo un éxito. Desde las nueve, muchísima, muchísima gente, muchas jóvenes y también muchos niños. También recibimos a la escuela 648, segundo grado, que vinieron también por el Día del Niño y estuvieron casi toda la mañana. ¿En qué consiste esta actividad que ustedes la denominan suelta de libros? Bueno, la suelta de libros son los libros que recibimos donados. No se va a hacer la entrada a la colección, a la colección de la biblioteca, ¿no? Entonces nosotros hacemos una suelta. Se colocan los libros en una mesa al frente de la biblioteca y se dan gratuitamente. Ya va en varias ocasiones, hemos hecho, y tenemos un éxito rotundo. ¿Se acercan a buscar estos libros personas de todas las edades? Sí, sí. Tantos niños, hoy hubo muchos niños, adolescentes y también adultos. Comentaba que no es la primera vez que realizan esta actividad. Sí, no, no es la primera vez y siempre tuvo mucho éxito. ¿Cómo nació la idea? Y bueno, el año pasado comenzamos después de la pandemia. Se realizan en realidad en varias localidades y en el país también. No es una idea nuestra, sino que hemos adoptado y tuvimos mucho éxito. Bueno, Olga decía, estuvieron presentes estudiantes, docentes y el público en general. Sí, 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 sí. De todas las edades también. ¿Van a replicar esto el año que viene o en los próximos meses? Puede ser en septiembre para el Día de las Bibliotecas Populares. Bueno, seguro que... Porque son de las donaciones que no entran a nuestra colección. Bueno, para eso necesitan entonces que la gente se acerque, done los libros. Claro, sí, sí. Generalmente se necesitan más de niños infantiles. ¿En qué momento del día las personas pueden acercarse a este lugar y hacer las donaciones? Bueno, nuestro horario es de 8 a 11 de la mañana y de 15 a 17 y 30. También estamos con un sorteo, aprovechando la ocasión, con un sorteo también por el Día del Libro para todos los niños de 5 a 12 años más o menos. Los niños deben llamar a la radio Acuario, decir qué libros han leído en estos últimos días, su nombre, escuela y grado, y mañana se va a sortear un libro para cada grado.